Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar la apertura de cuenta del Banco de Venezuela a través de la aplicación. Esto nos va a tomar solo 5 minutos de nuestro tiempo y vas a poder tener tu instrumento financiario a tu disposición. Para eso necesitamos que tengas a la mano de una vez la cédula de identidad, el RIF, el correo electrónico, un número de teléfono que no lo esté usando en ninguna cuenta, papel y lápiz para que anotes todo. Nos vamos acá abajo donde dice apertura de cuenta. Los requisitos que les acabo de nombrar los acaban de pasar. Le damos clic donde dice que aceptas términos y condiciones y comenzamos con los escaneos. Colocamos el código QR de nuestro RIF. Yo le doy siempre en cámara BDB para que lo haga todo en automático. Le damos la fotografía de la cédula de identidad que quede enmarcadita. Como pueden observar en el video. Y yo personalmente agarro la misma foto que está en la cédula de identidad. Por algún motivo no quieren esa foto, pueden realizarse una selfie que se lo permite. O si tienen algún documento en el celular, también lo pueden colocar allí. El segundo paso que nos da aquí es que verifiquemos los datos. En el automático nos coloca los nombres, apellidos y nos da a elegir nuestra fecha de nacimiento. Colocamos nuestra fecha de nacimiento, nuestro estado. Nos da a elegir la oficina, municipio y parroquia. Bien, continuar. Verificamos que todos los datos estén correctos y continuamos. Vamos a colocar un número de teléfono válido. Quiere decir que no esté asociado a ningún otro producto dentro del Banco de Venezuela. Ni por nosotros mismos, ni por ninguna otra persona. Bueno, una vez que introducimos el número de teléfono, debemos de esperar un código que nos va a llegar por mensaje de texto. Ok, en caso de que no llegue, de que se haya demorado más de un minuto, le podemos dar allí mismo en reenviar código. Tienen la opción también de editar número de teléfono en caso ya no quieran ese. Bien, colocamos el código que nos llegó por mensaje de texto, le damos continuar. Aquí vamos a elegir un correo electrónico. Al igual que el número de teléfono, el correo no debe estar siendo utilizado por otras personas dentro del Banco de Venezuela. Utilizamos nuestra bandeja de entrada. Nos tuvo que haber llegado nuestra clave temporal. Ok, y un código que vamos a colocar aquí. Y le damos verificar código. Aquí en este paso es muy importante que tomen y tengan a mano su lápiz y papel, ya que aquí vamos a elegir nuestro usuario único y contraseña. Este es nuestro usuario y clave que vamos a ingresar también en el portal del BDB en línea en la computadora. Nos arroja el certificado de apertura de cuenta. En este certificado de apertura nos va a indicar nuestro número de cuenta. En la parte de arriba que está censurada es el nombre de ustedes, nombre y apellido. Para completarlo nos vamos a dirigir a BDB en línea. Desde nuestra computadora preferiblemente para que no dé errores, ok, de carga de las cosas que debe descargar. Así que nos vamos a la computadora. Vamos a colocar el usuario que elegimos, que les dije de anotar, ok. Lo vamos a escribir acá. Le damos entrar y nos va a solicitar la contraseña que ustedes eligieron. También que les dije de anotar. La colocamos aquí y le damos continuo. Aquí nos vienen las preguntas de seguridad, que son las preguntas de desafío. Ellas en total son ocho. Estas preguntas les recomiendo que se las anoten porque esto es importantísimo en caso de expiración o vencimiento de la clave, un método de seguridad del banco, por lo que es importante que se lo anoten. También es importante porque con esta respuesta les permite a ustedes gestionar todo lo relacionado con la contraseña, también la recuperación en caso de olvido. Una vez que hemos realizado lo que es las preguntas y respuestas de seguridad, vamos a ingresar en nuestra página y ya allí pueden observar todo nuestro portal. Nos vamos entonces, servicio, banca móvil BDB, pago móvil BDB. Vamos a seleccionar este renglón que está acá, ok. Aquí, como es la primera vez que se va a afiliar, les va a aparecer tres opciones, afiliación, modificación y desafiliación. Obviamente le vamos a dar en la parte de afiliación. Si ustedes quieren aprender a cómo realizar pagos móviles como un experto, la dejaré en la descripción y en la cajita de los comentarios. Les invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos relacionados con estos temas bancarios y con todos los trámites que se pueden realizar en las diferentes páginas por internet.